No se puede entrar acá, pero vamos a entrar. Vamos a hacer la Array My File. Hola mis amigos, hola mis amigos de Rodando el Cubo. Bueno, bienvenidos una vez más a un nuevo video y a este recorrido que vamos a hacer. Les cuento un poquito de historia. Entre las tantas obras proyectadas y dirigidas por el ingeniero Francisco Salamone, se encuentra este icónico lugar construido a mediados de los años 30. Fue un ícono de la región, combinando un diseño art deco con futurismo. A pesar de que hay muy poca información al respecto, se estima que era la fuente de trabajo de al menos 100 trabajadores, con mucha tecnología y sectores bien diferenciados. Llama la atención el uso de acero inoxidable para esa época, que lo van a poder ver en el video. Rampas, piletones, pasillos y hasta cerámicos han sobrevivido 25 años bajo las aguas. Hoy solo queda ese recuerdo, entre óxido y paredes a punto de ceder al paso del tiempo. Historia que se puede sentir a cada paso por el lugar, que hoy es hogar de cientos de palomas y aves del lugar. Un sitio que sin duda vale la pena visitar. Se los recomiendo, eso sí, tómense mínimo un par de horas para disfrutarlo. Sin más, lo dejo con este hermoso tour. Y, como siempre, gracias por ver mis videos. Adiós. Gracias. Gracias. Te trigo. Gracias. 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 El acero inoxidable, veinte años bajo el agua. Es un laberinto esto. La mojada. Los baños. No me levantaré guardarropas. No sé qué va a pasar. No me levantaré. No. No. Todo bueno. 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 Todo bueno.